Buenos días muchachos, hoy día vamos a hacer la síntesis de contenidos trabajados antes de las vacaciones de invierno que vendría siendo de cinemática para el curso de segundo medio de física. A partir de esto entonces el objetivo va a ser sintetizar los contenidos trabajados sobre cinemática. Y antes de partir nosotros tenemos que entender entonces que la cinemática, que fue lo que hablamos también en una de las primeras clases, se entiende como el cómo se mueve el cuerpo, no porque se genera el movimiento. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hacer la síntesis de cómo se está moviendo entonces un vehículo. A partir de esto entonces el movimiento lo podemos definir como el cambio de posición que experimenta un cuerpo a lo largo del tiempo bajo un sistema de referencia. ¿Por qué digo que el sistema de referencia depende de cómo se mueva el cuerpo? Puesto que si el sistema de referencia fuera a este punto, nosotros observaríamos que el vehículo se aleja. Sin embargo, si nos ubicamos como sistema de referencia a los 50 metros, nos damos cuenta entonces que el móvil en este caso se estaría acercando. Por lo cual, el movimiento efectivamente es un cambio de posición, pero además de ello depende de un sistema de referencia. Ahora, a partir de esto hablamos también acerca de conceptos básicos como vendría siendo la rapidez, la cual la definíamos como una magnitud escalar, es decir, que solamente depende de su módulo. A partir de esto, esta magnitud se representa matemáticamente como la variación de distancia partido la variación de tiempo, donde este triángulo es una letra griega que se llama delta y que nosotros en física lo utilizamos como variación. Y variación no es más que una resta entre lo final menos lo inicial. Y además, la rapidez puede tener unidades de medida como metro partido en segundo y también kilómetro partido en hora. Por otro lado, la velocidad nosotros la definíamos como una magnitud vectorial, la cual en este caso va a poseer dirección, sentido y magnitud. Ante esto, la velocidad se representa con una V mayúscula vectorial, ¿qué quiere decir esto? Con una flechita, y va a ser igual entonces a la variación de desplazamiento partido la variación de tiempo, donde esta diferencia de desplazamiento dividido en tiempo siempre tiene que ir en línea recta. Nuevamente, el triángulo significa delta al igual que la rapidez y significa la resta entre lo final menos lo inicial. Por otro lado también, la velocidad adquiere unidades de medida como kilómetro partido en hora, como también metro partido en segundo. Ahora vamos a hacer un ejemplo de la guía 4, específicamente el ejercicio número 6, que dice lo siguiente. Una onda se propaga con una rapidez de 270 metros partido en segundo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará en llegar si recorro una distancia de 1700 metros? Por lo tanto, la rapidez va a ser igual a 270 metros partido en segundo. La distancia final va a ser de 1700 metros. La inicial, puesto que nosotros colocamos nuestro sistema de reglas y relojes desde el punto cero, va a ser igual a cero metros y el tiempo entonces va a ser de cero segundos. Y nos pregunta entonces por el tiempo final. A partir de esto entonces la ecuación se adquiere de la siguiente manera, como la variación de distancia partido la variación de tiempo. Sin embargo, acá ya tenemos un problema, puesto que en el ejercicio yo no les entrego ni la variación de tiempo ni la variación de distancia. Le estoy entregando la final menos la inicial, por lo tanto la ecuación hay que expandirla. Ante esto entonces la rapidez me queda como la distancia final menos la distancia inicial, partido en el tiempo final menos en el tiempo inicial, donde la rapidez va a ser igual a 270, la distancia final va a ser igual a 1700, la inicial cero, el tiempo final no lo sé, menos el tiempo inicial que vendría siendo cero. Lo primero que vamos a hacer es mantener entonces el valor de la rapidez antes de mover dentro de la ecuación y vamos a pasar a restar 1700 menos cero, 1700. Recordemos que se mantiene el mismo número, por lo tanto t menos cero se mantiene lo mismo, t. Ahora, yo sé chiquillos que esto es un poco engorroso y que usted diga, pero profe, si no es necesario. Va a depender netamente de sus habilidades numéricas que usted tenga. Si usted es más rápido no es necesario que haga todo este desarrollo. Si usted en este caso tiene menos habilidades numéricas, le aconsejo que haga entonces el desarrollo completo. Ante esto nosotros tenemos que despejar el tiempo, por lo tanto el tiempo pasa hacia el otro lado de la igualdad multiplicando y nos queda 270 por el tiempo es igual a 1700. Donde los 270 pasan hacia el otro lado de la igualdad dividiendo, puesto que nuestra incógnita tiene que ser el tiempo. Nos queda entonces 1700 dividido en 270 y nos da entonces que el tiempo va a ser de 6.30 segundos. Y se da por terminado entonces el ejercicio. Ahora, vamos a continuar con la misma guía 4, pero ahora con el ejercicio número 8. Dice, si un automóvil viaja en línea recta y se desplaza 90 metros en 30 segundos. La pregunta es, ¿con qué velocidad realizó el móvil su viaje? Ahora, los datos entonces que nos da es el desplazamiento final, que sería de 90 metros, el desplazamiento inicial de 0 metros. Ojo, que tanto el desplazamiento inicial como el tiempo inicial van a ser 0. Insisto, por la idea que se mencionó en el ejercicio anterior. El tiempo final va a ser de 30 segundos y nos pregunta entonces por la velocidad. Nuevamente, la ecuación que vamos a utilizar vendría siendo la velocidad es igual a la variación de desplazamiento partido la variación de tiempo. Ahora, nuevamente ampliamos, puesto que yo no les doy la variación de nada, ni de desplazamiento ni de tiempo. Por lo tanto, ampliamos la ecuación definiendo desplazamiento final menos desplazamiento inicial, dividido en el tiempo final menos en el tiempo inicial. Donde el desplazamiento final va a ser de 90, el inicial 0, el tiempo final de 30 y el tiempo inicial de 0. Pero, restamos, nos queda 90 dividido en 30, por lo tanto, la velocidad es de 3 metros partido en segundo. Y se da por terminado el ejercicio. Sin embargo, chiquillos, acá quiero parar un momento. Puesto que la ecuación, tanto de rapidez como de velocidad, son prácticamente iguales. O sea, matemáticamente hablando, se utiliza lo mismo. Sin embargo, el concepto es lo que cambia y por eso, chiquillos, hay que tener siempre claro que física y matemática son dos cosas diferentes. Donde nosotros en física lo que nos vale más que la matemática es la parte conceptual. Por lo tanto, si usted me hubiese colocado acá la ecuación de rapidez, no hubiese estado dando la rapidez y no la velocidad, a pesar de que matemáticamente se trabaja de la misma manera y el ejercicio hubiese estado malo. Ahora, vamos entonces con el movimiento. Nosotros el movimiento lo podemos catalogar según su trayectoria y su velocidad, donde la trayectoria puede ser recta como también curva. Y la velocidad puede ser variable como también constante. A partir de esto, lo que nosotros vimos antes de salir de clase, de vacaciones de invierno, vendría siendo una trayectoria recta con una velocidad constante. Sin embargo, la próxima semana lo que vamos a ver va a ser una trayectoria recta con una velocidad variable. Por lo tanto, ahora nos vamos a quedar solamente con una trayectoria recta y constante, a lo cual nosotros denominamos como el movimiento rectilíneo uniforme, a lo que se abrevia como MRU. Ahora, las características, como ya se nombró anteriormente, vendría siendo velocidad constante y obviamente una aceleración nula, puesto que la velocidad se mantiene igual a lo largo del tiempo. Por ejemplo, vamos a tener un vehículo que en un tiempo de 5 segundos va a recorrer 10 metros. Luego van a transcurrir 5 segundos más y el móvil va a recorrer 10 metros más. Luego, nuevamente van a pasar 5 segundos más y el móvil se va a mover 10 metros más. Por lo tanto, muchachos, el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué nos está diciendo? Que el móvil se mueve en tiempos iguales, se mueve en posiciones también iguales. Ahora, la ecuación de itinerario que describe este movimiento está dada por lo siguiente, que la posición final en un tiempo cualquiera va a ser igual a la posición inicial más la velocidad, acá ojo que me faltó el vector de la velocidad, por el tiempo empleado, donde la posición tiene que estar en metros, tanto la final como la inicial, la velocidad en metros partido en segundo y el tiempo tiene que estar expresado en segundo. A partir de esto también nosotros hablamos acerca de gráficos del MRU, como por ejemplo el gráfico de posición versus tiempo, que me va diciendo que el móvil va avanzando de manera continua, pero también igual. Por eso simplemente se evalúa con una línea diagonal y bajo esta pendiente nosotros podemos obtener la velocidad. Por otro lado, la posición de velocidad versus tiempo simplemente es una línea recta, puesto que la velocidad es constante a lo largo del tiempo, que no varía. Bajo esto, el área bajo esta curva, nosotros podemos evaluar entonces el desplazamiento. Y para terminar, el gráfico de aceleración versus tiempo, que simplemente es tiquillo, se coloca una línea recta desde el cero hasta un tiempo cualquiera, puesto que la aceleración no existe o es nula, puesto que la velocidad es constante a lo largo del tiempo. Se hicieron ejercicios también tiquillos respecto de cómo solucionar o cómo graficar, que fue en los videos anteriores. Ahora vamos a ver un ejemplo entonces de la guía 4, específicamente el ejercicio 4, que define lo siguiente. Un auto se desplaza a 40 kilómetros por hora e inicia su movimiento 20 kilómetros de la ciudad. Nos dice entonces, escriba la ecuación de itinerario que representa la situación. Bueno, yo se las dibujé y para que no perdieramos obviamente el encanto y la fascinación que ustedes tienen por mis dibujos, dibujé todo cuadrado y rectangular, donde la ciudad en este caso se encuentra acá y a los 20 metros se encuentra este móvil que viaja a una velocidad de 40 kilómetros partido en hora. Ojo, ¿por qué yo quiero que esto es la velocidad? Porque dice, se desplaza a 40 kilómetros por hora, que es lo mismo decir kilómetro partido en hora. Un pequeño ahí enredo de palabras, ¿ya? Ahora, para expresar entonces la ecuación de itinerario en un tiempo cualquiera, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, donde la posición inicial vendría siendo de 20 más la velocidad, que sería de 40, por un tiempo cualquiera. Y ahí entonces queda expuesto el ejercicio. Eso vendría siendo entonces, tiquillos, lo que trabajamos antes de salir de vacaciones de invierno, para que ustedes puedan corregir también algunas dudas, algunos ejercicios que ustedes hayan realizado y que no haya quedado claro, ¿ya? Esperando que se encuentren súper bien junto a su familia, tiquillos, y espero verlos muy, muy pronto.